Hola amigos de Radio 2, hablemos de cine desde la casa. En lo que podemos considerar una muy buena noticia, el Cinema Gali reabre sus puertas a partir de este lunes 11 de mayo. Tomando todas las medidas sanitarias y con una sola función, a las 4 de la tarde, estrenan la película The Lighthouse. ¿Por qué debemos ir a ver esta muy buena película? Lo repasamos. El director Robert Ayers, que en el año 2015 nos trajo una muy buena película de suspenso, La Bruja, regresa con El Faro, una película oscura, con un fuerte terror psicológico y que definitivamente no es entretenimiento ligero. 2. Los buenos actores William Dafoe y Robert Pattinson interpretan los dos únicos personajes de la película, dos encargados de un faro de Nueva Inglaterra que deben esperar a sus sustitutos. ¿Cómo pasan los días este par de personajes? Eso es lo que veremos en la movie. 3. La película fue filmada en blanco y negro, en 35 milímetros y en formato 4-3. Eso sin duda nos hace recordar los grandes clásicos del cine, pero también nos transmite la verdadera ansiedad, el aislamiento, la personalidad y la vulnerabilidad de los protagonistas. 4. Para muchos críticos, The Lighthouse fue una de las grandes olvidadas en la pasada entrega de los premios Oscar. Recibió solo una nominación como Mejor Fotografía que no ganó, pero para muchos, categorías como Dirección y Actuación debieron ser nominadas. 5. Por último, y tomando claro todas las medidas preventivas del caso, ojalá que poco a poco regresemos a nuestras actividades regulares. Y ojalá usted tenga la oportunidad de ver esta película. Y por supuesto, esperamos sus comentarios aquí en las redes sociales de Radio 2. ¡Gracias!